Días atrás se inauguró en Ciudadela un centro regional de hemoterapia que va a abastecer a 10 millones de personas. Para conocer más, en Onlantv dialogamos con Nora Echenique. Ella es la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Es un centro muy grande que va a abarcar desde la parte norte de la región sanitaria sexta, que sería Avellaneda, Quilmes, hasta San Nicolás, todo el cordón noroeste de la provincia. Ese abarca más o menos 10 millones de personas. Durante la cuarentena hay falta de donación de sangre, la gente no se acerca tanto a donar. ¿Cómo está pasando en el centro? Bueno, vos decís que ya hubo una colecta importante. ¿Se acerca la gente o...? No, la idea es sacar la donación de los espacios hospitalarios y llevarlos a espacios como un club, una sociedad de fomento, un lugar donde no esté relacionado con la enfermedad, y así sostuvimos muy bien la donación de sangre durante la pandemia. Quiere decir que si no hay pandemia vamos a tener que esforzarnos un poco más para trabajar con colectas externas. Es decir, acercar la donación a la gente para que no circule, para que sea un ámbito gentil. Esa es la estrategia. Y empezar con esa estrategia a cambiar lo que es el perfil del donante de sangre. O sea, un donante generoso que dona algo que no le sobra de su cuerpo. Por eso no es solidario, sino es generoso. Y en estos últimos días estamos escuchando mucho también sobre el tema del trasplante de plasma. ¿Nos podés contar un poco de qué se trata esto y cuáles son los beneficios que le puede traer al paciente enfermo? Lo que se hace es inmunización pasiva. Quiere decir que vos le estás transfundiendo anticuerpos que fabricó otro para que suplan esa todavía no capacidad de desarrollar sus propios anticuerpos. Estos anticuerpos que vos de manera pasiva le estás poniendo al paciente, lo que hacen es mitigar la acción del virus y aparte evitan la lluvia de citoquina, la tormenta de citoquina que hace el periodo inflamatorio tan grave que tienen estos pacientes, porque en el plasma también hay anticitoquinas. Y se ve una mejoría primero subjetiva, que es importantísimo para esos pacientes que vayan perdiendo el miedo, una mejoría subjetiva más o menos a las 8 horas. Y empiezan a mejorar sus parámetros de laboratorio, sus parámetros clínicos. Y bueno, tienen menos tiempo de internación. Si se lo das oportunamente, no ingresan a terapia intensiva. Y esto nos permite planificar otra vía distinta a las internaciones por terapia. Se está haciendo la titulación de anticuerpos, anti-COVID. Eso nos va a permitir saber con qué título de anticuerpos estamos infundiendo esos plasmas. ¿Y cuál es el corte? Nosotros nos pusimos un corte de 1 en 600, que son diluciones, para ver, podés hacer con diluciones más bajas. Pero bueno, estamos haciendo con diluciones de 1 en 600. Hoy transfundimos, mandamos un plasma de 1 en 1.600. Bueno, eso todo lo tenemos que analizar, porque esto es un ensayo clínico. ¿Cuál es el corte de dilución de anticuerpos que necesitan los pacientes? En los últimos días recibieron también la visita del gobernador, Axel Kicillof. Y queríamos saber cómo fue esa visita y qué significó para usted. Lo importante de Axel es que se mostró, bueno, él es muy amable, muy agradable, muy relajado. Y entonces se tenía que quedar media hora, se quedó una hora y media. Y quiso ver todo, quiso ver cómo eran los freezers, quiso ver absolutamente todo. Y está muy, se involucró mucho y al plasma le está dando mucha boliza. Va a salir una campaña de la gobernación para la donación de plasma. Y aparte le gustó la parte de investigación que se va a desarrollar ahí. Que hay varias líneas con las cuales se pueden investigar en un centro nuevo. Es un centro modelo, realmente es muy bonito. Chau, Chau, Chau. Gracias por ver el video.